Estamos próximos a los capítulos finales de la serie turca Infiel y aquí te traemos el resumen de la temporada 2 capítulo 31 Después de un mes, Darin sale del centro psiquiátrico y va a disculparse también con Asia Darin y su madre se reconcilian y Onur ha estado apoyándoles todo este tiempo Por otro lado, Ali fue a visitar a su padre la primera semana de estar encerrado Pero se enfada con Volkan por todo lo que está pasando y hablando por él Va a hacer la graduación de Ali, pero él no quiere ir por todo lo que está sucediendo Aunque su madre logra convencerle La doctora le devuelve sus propiedades a Darin para hacer que Volkan salga de prisión Firmen aquí para cambiar la titularidad También renunciará a su puesto de trabajo y se va a Estambul porque le entristece Ver la relación que tiene Selkuk y Neil Infiel, temporada 2, capítulo 31